...de la palabra el diputado Ariel Rosenberger. Gracias, señor Presidente. Nos hemos convocado en esta sesión especial para discutir y debatir temas trascendentales para el desarrollo de la Argentina, la ciencia, la educación, la innovación, nos convocan hoy. Y hoy estamos acá porque vemos que hay un Estado ausente en materia de políticas públicas, un Estado ausente en materia de educación, de ciencia, de tecnología, de innovación, de salud, con todo lo que esto significa para nuestra población. Cualquier país que se precie de tal, y más aún en la crisis que está sometido, nos está sometiendo hasta el Gobierno Nacional, no puede salir de esa crisis si no es con inversión en educación, en ciencia y tecnología. No hay precedentes a nivel mundial de que esto sea así. Y esto lo manifestamos y lo hablamos con los rectores con los cuales estuvimos reunidos desde nuestro bloque Argentina Federal en el día de ayer, acompañando la preocupación que tienen respecto al futuro y al presente de nuestras universidades públicas. ¿Qué aspiramos como padres? Aspiramos a que nuestros chicos, en cuanto a la educación, obtengan su título, ese título que les va a servir para defenderse en la vida. ¿Y quién tiene que garantizar una educación de calidad? Lo tiene que hacer el Estado. Y para eso hay leyes que avalan la gratuidad de la educación pública, sostenerla y fortalecerla. Pero vemos que en la Argentina eso no sucede con el Gobierno actual. Para fortalecer la educación se necesitan recursos, pero fundamentalmente decisión política para que esos recursos se asignen a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Y esto no lo vemos en este Gobierno que desconoce a la educación. Desde nuestro bloque entendemos la educación como una inversión. El Gobierno Nacional entiende a la educación como un gasto. Y esta es la diferencia. Por eso desconoce a la paritaria docente, por eso desconoce y subejecuta el presupuesto que tienen las universidades, ajustando y llevando preocupación a los hogares de miles de argentinos que ven que su hijo peligra su futuro educativo. En la provincia de La Pampa tenemos un gobernador que sí apuesta a la educación, que sí tiene decisión política en invertir y en apostar a la educación. Y por eso en La Pampa tenemos los mejores sueldos docentes de la Argentina. Por eso en La Pampa tenemos el 30% del presupuesto que se destina a la educación y se ejecuta. Por eso en La Pampa creemos en la paritaria docente y por eso hemos tenido a la fecha más de 130 acuerdos paritarios desde el año 2006. El Gobierno Nacional, por el contrario, no puede terminar 4 jardines de infantes del plan de 3.000 jardines que prometió el Presidente que en mayo de 2016 visitó nuestra provincia y todavía estamos esperando que se terminen. Tenían 150 días de plazo para su ejecución. En el centenario de la reforma universitaria deberíamos estar llevando adelante una sesión celebrando los 100 años de la reforma universitaria. Una sesión donde no tendría que ser un problema el quórum, donde tendrían que estar sentados todos los diputados de todos los bloques porque la educación no tiene color político. Y sin embargo estamos ante una sesión que ha fracasado por la falta de quórum y ante una sesión que pretendía salir en defensa de la universidad porque estamos frente a un ajuste en el presupuesto universitario. Estamos frente a un ajuste en los derechos. Yo soy producto de una universidad pública, mi querida universidad de la provincia de La Pampa, elegí y decidí formarme en ella. No me caí, yo no caí en la universidad pública, decidí estudiar en la universidad pública. Y estamos acá para defender a todas y a cada una de las universidades públicas de nuestra querida República Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.